Es un gusto en este recorrido que estamos haciendo con los técnicos de la docena de apóstoles, le digo a los dos equipos de la Liga Nacional, pues ya lo verán en unos instantes en cámara, está con la albiceleste de su querida Argentina, y Argentina pues apenas el domingo se coronó después de 28 años de no saborear títulos de selecciones mayores, porque en el winter pues hubo medalla de oro olímpica, mundiales sub-20, que ha sido una especialidad del fútbol de gaucho, mostrando cómo se trabaja la formación de jugadores para que cuajen en las figuras que finalmente se convierten, pero el saludo va para Ramiro Cepeda, campeón de América ahí con Argentina, y de entrada en eso de la charla para toda la gente de Contacto Deportivo, Ramiro, gracias por aceptar tenerla una vez más con todos ellos, y ellas también, porque hay damas, ¿qué fue lo que más le gustó de Argentina futbolísticamente, al margen de conseguir esa corona, y que Messi haya sido manteado, como dicen los españoles ahí, antes que al técnico Scaloni, que era su colega, pero en resumen, futbolísticamente, ¿qué es lo que de este campeón invicto de Copa América más rescata? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes a toda la gente que esté ahí viéndonos, un placer ahí saludarlos, creo que lo más rescatable de Argentina, si bien obviamente es lógico que es el título, después de 28 años, lo futbolístico me parece que es que se fue encontrando la mejor versión del equipo, en el correr de los partidos, que desde el inicio contra Chile no se había jugado bien, Argentina era un equipo que jugaba 15, 20 minutos muy bien, y después le costaba mucho, contra Uruguay le pasó lo mismo, mejoró ya cuando le toca por ahí enfrentar a Bolivia, el rival más inferior del grupo, con Paraguay también fue un partido bravo, y me parece que ya al pasar al cuarto de final y semifinal se vio una mucho mejor versión, un equipo más compacto, que no sufrió tanto, si bien en Colombia se pasó por penales, fue mejorando. La final no fue vistosa, no fue futbolísticamente atractiva, pero Argentina necesitaba el resultado como sea, y lo hicieron con mucho, y lo que destaco más de esa final, mucho coraje, muchísima actitud, peleando, luchando, a veces quizá pasándose un poquito de fuerza, pero era la única, ganar en el Maracaná, por primera vez en la historia, una final para el equipo argentino no era cuestión fácil, y más después, lo que decía, de 28 años sin levantar un título importante como este, después de aquel 4 de julio donde con dos goles de Batistuta ganamos la final a México, no volvimos a tener una alegría como esta, y la verdad que muy bien. Y realmente eso, Ramiro, yo no sé, pero lo parangono, porque incluso hay muchos de sus compatriotas, no sé si usted estará en esa tendencia, pero muchos en Argentina que se sienten muy ligados, o se sienten casi como italianos, y este fin de semana, primero ustedes y luego los italianos, han coincidido en títulos y en festejos, y en el caso de Italia, después de 53 años de no ganar un euro, o sea, los primos, los primos hermanos, no sé, tuvieron un fin de semana, pero verdaderamente redondo y feliz. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque, ya saben, Argentina, la comunidad italiana es muy grande, somos descendientes, la mayoría de españoles, de italianos, algunos de alemanes, y los tenemos muy cercanos, tenemos familias pendientes, que son todos de familia italiana, y tenemos aprecio por el país, la verdad que me tocó, o sea, no festejar, porque obviamente me puso contento, pero no festejar al nivel de Argentina, que me tocó estar trabajándolo en la transmisión posterior, ahí en televisión, y una alegría inmensa de la Argentina, después lo que digo, disfrutar también lo de Italia, más que también no somos muy de apoyar a Inglaterra, entonces fue algo, obviamente, que lo disfrutamos, desde lo futbolístico y desde lo emotivo. Sí, desde luego, eso de apoyar a Inglaterra, como que no muy, ya sería una de las últimas opciones, podría decir. Bueno, a nivel de, ya para cerrar esta parte introductoria, con lo que acaba de ocurrir a nivel de esos torneos, uno es el más antiguo y el otro, que es muy célebre, realmente, desde que se puso a circular en 1960, como Copa Europea de Naciones y ahora Euro, pues, ¿qué dicen estos números? Hay unas estadísticas ahí, que dice Copa América, más goles, Messi, más asistencias, Messi, con 4 y 5 respectivamente, más goles de tiro libre, Messi, con 2, más pases clave, Messi, 22, más chances creadas, Messi, 26, más regates exitosos, que es de su especialidad, Messi, 36, más pases filtrados, Messi, 8, más generaciones de pases de remate, Messi, 46. Y del lado de la Euro, esos datos van con más goles, Cristiano Ronaldo, con 5, pero, más licencias, Steven Sober, de Suiza, con 4, Damsgaard, de Dinamarca, con más goles de tiro libre, que fue uno, y el primero tiro libre que se hizo en la Euro, que fue contra Inglaterra, primer gol que recibió Inglaterra en la Euro, más pases claves, Marco Berratti, 14, más chances creadas, Kevin De Bruyne, de Bélgica, con 16, más regates exitosos, Raheem Sterling, de Inglaterra, 23. Y aquí, interesante, más pases filtrados, Pedri, 4, más generaciones de pases de remate, Pedri, 27, más ocasiones creadas, Pedri, 5. En un lado, en la Copa América, todo Messi. Y en el Euro repartido, salvo estas últimas tres, que ya muestran ese progreso del jugador jovencísimo del Barcelona. ¿Qué le dicen esos números, esas particularidades, Ramírez? No, y fue bien marcado, bien marcado lo que lideró Messi a este equipo argentino, después de tantas críticas, después de que ya no se confiaba en él, o ya con 34 años recién cumplidos, se creía que no iba a ganar un campeonato, y lidera en todas las estadísticas, y lo lideró desde la primera fecha, fue estando siempre en goles, en asistencias, en remates al arco, siempre estuvo Neymar tratándole de estar cerquita, y no lo logró alcanzar. Y a diferencia, ¿no?, de que por ahí se habla más de equipo en Europa, o resaltaron muchas más figuras, acá no, en la Copa América la figura excluyente fue Lionel Messi. Los números te lo dicen, no sé si tanto en lo vistoso, porque quizá en lo vistoso me quedo con Luis Díaz, que es un tremendo jugador del Porto, que jugó en Colombia, al extremo de la izquierda, que tuvo una Copa impresionante, pero después en números es clarito que lo que aportó Messi a la Copa fue genial, lo que le aportó Argentina, y ahí estaba el premio, ¿no? lo merecido después de tantos años poder sacar su primer título en la selección argentina, sacarse ese peso que tenía en la espalda, y seguramente hoy lo debe estar disfrutando. Y me recordaré algo que lo voy a introducir antes de que José Pablo le salude directamente y entremos al tema de sus peces velas de Iztapa y su proyecto para la temporada 21-22. Recuerdo que viniendo a jugar, si no estoy mal, contra Municipal, y recién la muerte de Maradona, vino con camisón a 10, recordando también a Diego, que es el gran ilustre que no estuvo físicamente, y ahora muchos incluso hasta memes ponen ya que Maradona como 10 está esperando al entrar al famoso Olimpo de los Dioses, al 10 actual en el caso de Messi. Sí, 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 le tocó estar a Messi acá, la posibilidad de disfrutarlo, la gente lo disfrutó, no es usual que venga una figura de tal magnitud a otros países, acá siempre se espera, porque es un país muy amante también del fútbol europeo, de Barcelona, de Real Madrid, y obviamente fue algo sensacional que haya venido. Y lo de Maradona, como decía, ahora han salido un montón de imágenes, donde lo está apoyando desde afuera Messi, y obviamente para nosotros, que Maradona es el más grande, o la figura más importante que se ha puesto, la camiseta argentina que ha defendido nuestro país como nadie, siempre llenado de orgullo. Pues José Pablo, siempre gustazo saludarte y compartir ahí, que le puedes trasladar ahí, de tus particulares enfoques a Ramiro. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, a Ramiro, a todos, un gusto por siempre saludarlos. Ramiro, me gustaría que platicáramos siempre en la misma línea, ¿verdad? Antes de entrar al tema de su equipo, de los peces Vela, me gustaría que nos comentara un poquito, usted, que tiene la experiencia uno como técnico, dos, que en algún momento de su vida también ha estado de este lado, o sea, ha sido comentarista deportivo y crítico del deporte, ve a Argentina como uno de los candidatos favoritos para el Mundial del próximo año. ¿Qué tal, José Pablo? Sí, sí, me tocó trabajar de ese lado toda la Copa América. Estuve comentando muchos partidos de la Copa, de varias selecciones, lo disfruto. Lo mío, obviamente, es estar en la cancha, pero también disfruto cuando estoy en la faceta esa. Y la verdad que es difícil la pregunta, porque uno cuando ve el nivel de selecciones europeas, es altísimo. A mí me encantó ver esa final dinámica, más allá que por momentos es muy táctica, ¿no? Y se meten muy atrás cuando no tienen la pelota, pero muy bien lo de Inglaterra, muy bien lo de Italia. Me gustó mucho Francia, ya quedó eliminado, me parece que tiene un equipo increíble, que juegan bien, que cuando aparecen individualidades, también destacan, que no es solamente trabajo de equipo, que hay un montón de cosas positivas. Y Argentina futbolísticamente nos dejó una superimagen. Sí ganó, fue efectivo, sí, sí fue sólido. Después, cómo llegarán al Mundial, habría que verlo. Me parece que Argentina va a depender de que Messi llegue bien, de que podamos mejorar el nivel de algunas posiciones, algo que le está faltando hoy, que en el caso del autor Martínez, quizá le hizo dos goles, pero le cuesta en momentos determinantes poder definir o hacer cosas que te puedan dar la posibilidad de ganar un partido tan apretado como puede ser con selecciones de otra categoría. Dependerá cómo llegue. Me parece que este golpe anímico que tiene la selección argentina te da la esperanza que sí puede. Si vos me decís antes de jugar la final, yo te diría que me parece que no competí mucho. Pero partiendo de la base y que estoy convencido que el fútbol es un estado de ánimo, que todo pasa por la cabeza, me parece que este le puede ser un envióncito para pelearle a las potencias. Bueno, abramos el capítulo y el libro de los peces vela. ¿Cómo es la evaluación, el análisis de Ramiro Cepeda cuando tenemos ya el campeonato, se puede decir, a la vuelta de la esquina porque va a arrancar 30, luego se desarrollará 31 y 1 de agosto la primera jornada, e incluso vamos a platicar del calendario porque nos estaba revisando acá mientras escuchaba ahí lo que era el análisis de la pregunta que le hizo José Pablo y me luce que es un calendario de entrada bastante, bastante exigente, pero en sí, su proyecto ¿cómo está? Ya cerró plantel, están cubiertas las etapas evolutivas en la preseporada hasta este momento. Bien, la verdad que bien, arrancamos la cuarta semana de trabajo con muy buena predisposición, con todos los jugadores trabajando desde el primer día que a veces cuesta un poquito, hay que esperar algunos, esta vez no, arrancamos el plan completo, costó un poquito la renovación porque no había contratos vigentes, entonces había que pelear renovación con jugadores que lo querían tres, cuatro equipos por lógica, porque anduvieron bien, fueron protagonistas del torneo anterior, entonces en esa un buen esfuerzo de la Junta Directiva para que se queden todos los que queríamos y sacando, bueno, el caso de Iván García que tuvo que volver a su club comunicaciones y se terminó su préstamo, el caso de Alvisuris que creo que ya lo presentó Cobán, no sabemos bien el tema ese porque bueno, tiene contrato vigente con el club, el resto se quedaron todos, después como digo, estamos bien trabajando desde el primer día parte técnica, parte táctica, llevamos cuatro jugados con bastante buen rendimiento, vamos viendo variantes, todos los partidos ganados bien, mañana tenemos nuestro quinto partido contra Cuatepec a la tarde y esperar que el equipo siga bien, me parece que vamos en buena evolución con el plantel ya cerrado. Ramiro, de la temporada anterior, la primera, me refiero a la parte de la apertura, se entra a la primera fase y ahí se queda, en la otra basta semifinales y solamente es superado por comunicaciones, por reglamento, con eso del gol, de más goles de visita, el 2-2 en un lado y 1-1 acá en la capital, a nivel de junta directiva y del propio Ramiro Cepeda, ¿cuáles son las aspiraciones ahora con un plantel en esencia más maduro y hacia qué objetivos básicos estará enfocado hablando del primer torneo que arrancará el fin de mes? Los objetivos, siempre uno se tiene que poner algo más alto de lo que hizo, uno no puede conformarse y decir, bueno, ahora sí podemos quedar eliminados en cuartos y está bien, no, el objetivo lo ponemos alto, queremos dar un salto más, tratar de superar semifinales, partiendo de la base que hay que saber que es un torneo que va a ser muy difícil porque equipos que les fue mal el torneo pasado se han reforzado muy bien, están muy fortalecidos, el objetivo que tenemos es bravísimo, pero hay que ponerlo alto, sabemos que no va a ser fácil, que hay que pelearla muchísimo, pero bueno, hay que tratar de superar lo hecho en el último campeonato. Y hablando de eso, Ramiro, yo digo, no sé si estaremos en coincidencia, varios de los que le dan atención en la plática esta charla con los técnicos de los equipos, pues han coincidido en que Antigua es el que más se ha reforzado, tiene que ser equipo, su bloque, su colega Roberto Montoya y justamente ya revisando eso del orden de campeonato, ustedes debutarán contra ellos precisamente día sábado 31 contra los antigüeños, luego el segundo partido será visitar a Guastatoya, el tercero será recibir al campeón Santa Lucía, el cuarto será visitar a Municipal, el quinto en casa en el Morón recibir a Malacateco, como se dice en términos populares que usted ya conoce acá en Guatemala, no parece una perita en dulce o un camino muy despejado sino exigente al principio. Sí, sí, porque tenemos dos visitas complicadas en esas cinco fechas que nombrás que es la de Municipal y Guastatoya y de local tampoco son muy accesibles los partidos. Antigua no le ha ido bien acá en Iztapa pero obviamente como decías ha hecho una revolución en contrataciones que estuvo a 10-15 minutos de perder la categoría entonces cambió muchísimo el plantel está muy bien reforzado obviamente habrá que ver cómo se van conjuntando ¿no? a ver si el equipo llega a un 100% o si le va a costar algunas fechas irse acomodando lo veremos ahí en el momento pero sí sabemos que va a ser un rival duro Antigua recibir a Santa Lucía va a ser que perdió algunas piezas también siempre son partidos que es un cierto clásico acá en Iztapa con Santa Lucía siempre son partidos muy duros muy peleados que cuestan Malacateco es un rival que siempre es un arranque difícil pero el equipo tiene que estar a la altura tiene que sostener lo que terminamos haciendo el torneo pasado el equipo terminó con 11 fechas sin perder entonces tenemos que seguir sosteniendo eso nuestro Fortin el Borón tenemos que ganar hay que dejar la vida cada partido porque hay que sacar esos tres puntos de entrada para ir marcando el camino sí 11 partidos como Argentina sumó ya con esa victoria y consideración Copa América 20 sin perder hablando de 12 victorias de 8 empates José Pablo alguna pregunta ya sobre el tema de de su 11 y en sí de su plantel a Ramiro sí es interesante realmente primero me gustaría que me comentara o nos comentara un poquito qué le parece el regreso a Ramiro Cepeda del formato habitual porque durante la última temporada se jugó que grupo A que grupo B pero ahora regresamos a lo que estábamos anteriormente acostumbrados no bien bien estamos yo personalmente estoy contento me parece que es parejo para todos enfrentarse a todos los equipos de local de visitante lo esperamos ya el torneo pasado pero bueno al final el tema de las fechas y todos los problemas que hay con el tema salud a veces cuesta un poquito pero me parece que ahora sí sí da el calendario para poderlo hacer y creo que es la mejor alternativa para nuestros campeonatos ¿Algo más José Pablo? sí en cuanto a la liga Ramiro y a los demás equipos creo que en este torneo se habla de nombres interesantes llamémoslo así lo del Bulli también lo que se habla de Saturnino Cardoso o sea nombres resonantes llamémoslo así pero a su criterio a su criterio ¿hay alguno que le llame poderosamente la atención de que haya venido para este nuevo campeonato? no la verdad que no son figuras relevantes por lo que han hecho en un pasado reciente el caso de 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 Peña que ha jugado mundiales que ha sido muy importante campeón con León jugó en Chivas jugó en Europa estuvimos muy cerquita de traerlo no sé si la gente sabe estuvo muy cerquita el torneo pasado estaba casi todo cerrado para traerlo y después por un detalle termina arreglando en el PAS y le fue muy bien porque terminó siendo campeón y capitán del equipo entonces si es una figura relevante y como vos decís también Cardoso que ha sido un futbolista totalmente exitoso y que viene a darle plusvalía al a nuestro medio después veremos cómo les va porque obviamente no es fácil dirigir el municipal las presiones y ver cómo le va después no creo que haya grandes sorpresas hay buenos jugadores en todos los equipos parece que se opinta para hacer una liga bastante pareja bueno y ahí está también otro nombre por su antecedente y que es mexicano también Cardoso Javier Orozco Chuletita que contrató el equipo de Xelajú ya en la parte final Ramiro por ejemplo en esencia cómo pretende cómo está trabajando Ramiro para que su equipo qué imagen quiere que dé en el terreno de juego para ir en pos y concretar objetivos bueno he tratado siempre en los equipos míos de tener cierta identidad que se ha sostenido y pasa mucho por siempre intentar ser ofensivo generar una identidad que no se sienta el cambio de jugar de local o visitante es lo que intentamos y el torneo pasado nos costó hasta la recta final que pudimos equiparar rendimientos entre entre jugar en casa o jugar afuera y que hagamos goles yo defender es una faceta del juego muy importante pero para mí siempre es la segunda hay gente que no coincide conmigo y yo primero mi primera faceta es atacar bien y después hay que tratar de defenderse bien también pero en esa vamos tratar de otra vez que sea un equipo ofensivo y que ataquemos mucho que hagamos muchos goles torneo pasado si no me equivoco fuimos el equipo con más goles a favor superando a planteles gigantescos con muchos recursos equipos grandes y a mí esas cosas sí me gustan me parece que el fútbol parte de que es de un espectáculo y que el espectáculo más lindo es el gol todos todos cuando miramos un partido queremos ver goles y a mí me gusta que mi equipo haga goles sobre eso tratamos de fortalecernos ojalá que lo podamos hacer bien y que podamos cumplir ese objetivo sí ahí estamos en la misma sintonía y algo también o la inclinación fue notoria por ejemplo de su colega Banchini cambiarle la mentalidad clásica de Italia primero aquí atrás muy bien y después adelante pues nos las arreglamos ahora pues eso fue encabezadas para mí por Kiesa desde que apareció pues una identificación de esta nueva Azurra que incluso ya con esos ingredientes ya suma nada menos que en tres años 34 partidos sin perder y lo último Ramiro ayer tuvimos como se Pablo un Facebook Live y le puse de titular qué hacemos con la selección usted qué sugiere estamos por enfrentar a México y pero no sólo Pablo de México sino en sí la sugerencia ya que conoce tan como la palma de sus manos el fútbol de Guatemala para que pues no porque lo que era usted o lo que era José Pablo su servidor pueda ir en algún momento cambiando y mejorando el fútbol cuando se presenta a nivel internacional como un equipo su selección es difícil el tema porque obviamente cada uno desde afuera ve cosas y no siempre son verdades realmente la sabe la gente que está dentro es una lástima que que no hayan sido los resultados como como esperábamos todos como seguramente esperaba Marini que hoy a Marini no esté es una me parece que pasa factura el tiempo que no que no se participó que hubo poco fogueo que se perdió un poquito de esa identidad de ir a jugar a la selección y dar la vida y ahí hay cosas que si pasan factura esperemos que se pueda mejorar que los muchachos que están hoy puedan aprovechar esta esta oportunidad que se abre por ahí no por un mérito deportivo pero pero ahí estás y tenés la posibilidad de competir que que se puedan soltar que por ahí mejoremos la imagen que se dejó contra contra el Salvador de que ya no seamos muy muy timoratos que vayamos a buscarla y y tratar de que ellos se la crean me parece que pasa mucho por la mentalidad de los jugadores que que entiendan que tienen la calidad y que tienen suficientes méritos como para competir de igual a igual a las selecciones no es fácil jugar contra México porque es una potencia pero bueno arranca empatando no es que viene y los pasa para arriba entonces hay que confiar seguridad me parece que pasa hoy el presente de Guatemala lo cambiás desde la cabecita me parece que pasa todo por ahí y después obviamente para lo que viene sí hay que mejorar las estructuras si mejoramos las estructuras el fútbol va a crecer bueno Ramiro muy gentil ahí por esa nueva charla como dicen los gringos y yo lo menciono en la ocasión y esta es una de ellas congratulations ahí por la Copa América de su querida Argentina casi tres décadas después y que salga adelante el nuevo proyecto 21-22 con sus peces vela bueno muchas gracias Gustavo un abrazo grande a José también y ahí estamos siempre a la orden saludos a toda la gente que ahí está escuchando que tengan una linda tarde y éxitos en todo chau 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 chau